Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Hoy tenemos el honor de traer a Paco Loco. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí Cables y Teclas, a topas. Muchas, muchas gracias por venir, hombre. También tenemos al otro lado, del charco casi, a Manu Marcos. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas. Pues mira, esta vez lejitos de ti, Edu, pero alegre de que estemos grabando de nuevo. Bueno, por si a alguno se le ha escapado, Paco Loco, músico, productor, ha producido discos de Nacho Vegas, de Enrique Bumburi, Australian Blonde, Sexy Sadie, Newman, Maga, Triángulo de Amor Bizarro, La Habitación Roja, Remate, Señor Chinarro, Hines... Bueno, una barbaridad. Y es todo un representante de la escena independiente de este país, de los últimos 20 años, diría yo. Paco, te quería preguntar, porque esto no lo tengo yo muy claro. ¿Cuándo empezaste tú a tocar? Pues mira, yo empecé en... Yo siempre pensé que había empezado tarde, pero viendo lo que veo ahora parece que empecé muy pronto. Yo mi primer disco lo grabé con 19 años, pero yo empecé a tocar la guitarra como con 18, así. Ok. Ostras. Y luego mi primer disco lo grabé con 19 años, pero digo tarde porque generalmente la gente dice, yo empecé con 15, con 14, pero no. A mí me gustaba mucho, siempre fantaseaba que alguna vez tenía una guitarra y tocaba la raqueta de tenis en casa con los discos de la Velvet Underground y de... Y luego ya me compré la guitarra y empezamos a hacer el grupo. Ok. ¿Tu primer grupo fueron Los Locos? Mi primer grupo fue, digamos, sí. Sí, sí. Bueno, fue grupos que se fueron cambiando un poco de nombre, pero con los mismos miembros. Y oficialmente se llamó Los Locos que nos presentamos en un concurso ahí de Gijón, que quedamos los últimos con cero puntos de toda la gente, de todo el jurado. Cosa que me lo agradece bastante. Y luego fue cambiando la formación, pero sí, con el nombre de Los Locos. Ok. Qué bueno. Y, oye, dices, claro, que a los 18 empiezas a tocar, a los 19 ya empiezas a grabar. ¿En qué momento dices tú, oye, esto empieza a crecer, de aquí hay un negocio? ¿En qué momento dices tú, vale, pues me voy a empezar a grabar y a grabar otros grupos? Bueno, en la época que cuando yo... Bueno, igual empecé un poco antes con la guitarra. Igual empecé con los 17, porque ahora veo que un año no es suficiente para haber crecido tanto. Pero, bueno, yo grabé un disco porque ganamos un concurso de maquetas, las míticas concursos de maquetas. En aquella época grabar discos era muy difícil y, ostras, entré a un estudio, era como entré a un santuario un poco mágico. Y cuando entré en el estudio me dio tal flash de lo que me gustaba que, bueno, poco a poco empecé a pensar que realmente a mí lo que me gustaría sería eso. Yo hace poco me hicieron una entrevista, un poco de la historia de mi vida, y dije una cosa que es verdad, que a mí me llamaba mucho la atención, sobre todo, ver fotografías de guitarras eléctricas, porque eran como muy estrechas, y me llamaba mucho la atención de los micrófonos. Yo iba a misa para ver a los curas hablar por micrófonos. ¡Qué fuerte, qué bueno! Y así estuviste grabando durante... ¿cuántos años? Bueno, sobre todo, más que nada, ¿cuándo te diste cuenta que lo de grabar iba para adelante y era tu futuro? Bueno, a mí me gustaba mucho, yo en aquella época tenía como mucha... estaba todo el día componiendo, mejor o peor, me imagino que peor, pero en aquella época yo pensaba que hacía auténticas obras maestras, pues decido, con la ayuda familiar un poco, pues montarme un estudio, pero más que nada enfocado hacia mi... hacia mi talento compositivo. Pero debía ser que mi talento compositivo no era muy bueno, porque empecé a tener más talento para grabar a la gente, y de repente me vi un poco embarcado grabando a gente y no componiendo y no tocando, ¿no? Y de repente pues me vi que me dedicaba a grabar. Fue como una cosa como poco a poco. No es como ahora que la gente decide ser productores, ¿no? Que yo soy productor. No, yo empecé a hacer mis cosas, la gente me llamaba, les ayudaba, y de repente vi que... Yo recuerdo que el día que tuve que comprar un calendario fue el día que cambió todo mi vida, ¿no? Y ya en el momento que no podía acordarme de todas las fechas que tenía toda la gente grabando, que dije, tengo que hacerme con un calendario, yo creo que fue el punto de inflexión. ¡Qué fuerte! Todo esto fue en Gijón, imagino, ¿no? Sí. Luego trasladas el estudio a Cádiz, un poco por amor, si se puede decir. Por amor, a la mujer y al arte. Pero sí, estuve durante seis años compaginando Gijón y Cádiz, hasta que ya decidimos dejarlo todo en Cádiz. Y supongo que habría muchas bandas de Gijón o de la zona norte que para ellos supuso un poco bajón, ¿no? Que tú te fueras o todo bien se trasladaron allí o qué hicieron. Bueno, digamos que durante seis años estuve un poco, decidía qué proyectos podía hacer en Gijón o podía hacer en el puerto. La verdad es que era muy cómodo eso porque te llamaba alguien, ¿qué prefieres, el Gijón o el puerto? Bueno, pues poco a poco la gente fue prefiriendo más el puerto o el puerto, entonces ya cuando ya era casi masivo, pues decimos. Y había grupos que, bueno, los grupos que realmente querían grabar conmigo se trasladaban. Date cuenta que, bueno, tú estuviste aquí y al final al principio puede darte un poco de pereza, pero luego son como unas vacaciones, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. Es verdad que cuando entras al estudio, a la finca, vamos, es que se respira paz y música y es una pasada. Estás el 100% del día concentrado en lo que importa. Y, joder, mola mucho llegar y ver la barbaridad de instrumentos, que es que es abrumador, pero es que esto solo es el comienzo. O sea, según entras y ver, yo cuando vi todos los teclados dije, madre mía de mi vida, ¿dónde me he metido? Pero es que luego hay muchísimo material, muchos instrumentos, muchos elementos que pueden usarse para la grabación y tal. Tienes todo o casi todo siempre a mano para grabar y esto me llamó mogollón la atención. Sí, sí, sí. ¿Cómo de importante es eso? Para mí es importante porque cuando un grupo viene, yo he sufrido otros estudios de llegar y empezar de cero y el primer día que se ha perdido, ¿no? Entonces a mí eso me da un poco de miedo y me da un poco de pereza y sobre todo me da angustia por el grupo porque al final, bueno, los grupos están pagando un trabajo por grabar y realmente están pagándolo por grabar, no por montar. Entonces para mí es importante que cuando llegue el grupo, bueno, pues siempre hay que hacer ajustes porque, bueno, cada uno toca diferente, pero está todo preparado para llegar y tocar. Está más o menos todo hecho y se puede llegar rápidamente a tocar la guitarra, o sea, las cosas normales, un teclado y es relativamente rápido. No me gusta mucho perder tiempo en eso primero porque yo siempre digo que es también desde el punto de vista egoísta, que tampoco me gusta estar viendo a la gente que me da un poco la brasa mientras estás montando. Entonces si está montado ya, mejor. ¡Qué bueno! Pues es que yo aluciné porque cuando hablé con Edu me dijo, no, no, si es que es sentarte, encender el aparatejo y para adelante. Y yo digo, hostia, pero eso tiene que haber sido súper complejo todo el cableado y conseguir encajar todo, ¿no? Bueno, en mis días libres, al final no se convierten en libres, voy viendo qué es lo que no está cableado y no está cableado. Entonces, como yo cambio mucho el estudio de sitio y de forma, pues siempre estoy un poco, estoy descableando y cableando, ¿no? Entonces, de repente, cuando tengo un día libre digo, ostras, ayer intenté poner este teclado y no me sonaba. Entonces veo a ver dónde está la cosa y, bueno, pues me gusta tenerlo todo más o menos que sea rápido. Sí, sí me gusta. No me gusta perder el tiempo con el típico, qué raro, esto ayer funcionaba, ¿no? Esto es un... que en los estudios de grabación esto es muy típico. Qué bueno. Y realmente con la cantidad de instrumentos que tienes por ahí, ¿la compra-venta es algo habitual en tu día a día? La venta, no sé, porque ya empiezo a tener cosas que me gustan mucho y me cuesta deshacerme de ello. Y cuando intento vender algo, cada vez cuesta más vender algo, ¿no? Porque siempre intento vender cosas que son un poco más raras, pero en el sentido malo de la palabra, ¿no? No es una guitarra rara difícil de encontrar, sino una guitarra rara que nadie quiere, por ejemplo. Entonces me es complicado. Y luego cuando vendo cosas que me gustan mucho, me acabo arrepintiendo. Por ejemplo, pues hace poco puse a vender una guitarra en una Coronado de hace cuartos de los 60 y antes de... porque me hacía falta dinero para comprar otra cosa. Y como conseguí el dinero por otra cosa, ya quité la guitarra de venta y ya me arrepentí un poco. Entonces, bueno, pues procuro... Lo que hago mucho es intentar comprar cosas a buen precio y si no me sirven venderlas y ganar un poco. Eso es... pero poco. Yo tampoco soy de los que, si compro una cosa por mil y la puedo vender por mil cien, pues ya son cien euros que gano. Y entonces igual con esos mil cien puedo comprar otra cosa que me gustaba más. Bueno, hace mucho tiempo que no gasto... Que no uso dinero propiamente del estudio para comprar aparatos. Los aparatos que compro siempre vienen de cambios de una cosa a otra. ¡Oh, qué bueno! Y bueno, supongo que con la cantidad de cacharros que tienes por allí, ¿tendrás alguno que es tu favorito? Bueno, para mí no... Mis cacharros favoritos es la mesa de mezclas. Eso es... para mí es el... Yo soy el día de hoy que todavía... A veces cuando estoy grabando, pues... Tomas largas, pues... Pongo... Mientras estoy grabando, pongo en el monitor mesas de mezclas para verlas, ¿no? Como el que ve un paisaje, ¿no? Me gustan ver las mesas. Yo he crecido... En estudios de grabación, donde la mesa era el centro del estudio. Y ahora el centro del estudio es el ordenador. Pero a mí me gustan más las mesas y me gustan mucho las mesas. He tenido muchas y siempre estoy fantaseando en tener más, ¿no? De hecho... Bueno, ahora me compré otra muy barata porque me parecía un crimen no comprarla, ¿no? Porque... Bueno, estoy pensando hacer un estudio en una furgoneta y entonces digo, bueno, pues... Por lo menos la tengo para la furgoneta. ¡Paco, guay! Pero... Digamos que... Que la mesa de mezclas para mí es el principal y los grabadores también me gusta verlos y todo eso. Y luego, pues los... Yo procuro tener equipos que sean por lo menos chulos estéticamente y verlos, ¿no? Los que no son chulos no me gusta mucho tenerlos en el grabado. Y en cuanto a tu manera de trabajo, Paco, ¿también trabajas analógico? ¿Grabas mucho en cinta? Mira, la manera que tengo ahora de trabajar muchas veces depende también del proyecto y sobre todo si tengo cinta y todo eso. Pero, por ejemplo, el grupo que estuve haciendo ahora, intenté grabarlo al principio en cinta, pero bueno, por razones así de la... Bueno, pues tuve que hacerlo en digital, pero luego si puedo y tengo tiempo, mientras mezclo, me gusta pasarlo por la cinta y eso. Utilizo tanto la cinta de dos pulgadas como ahora estoy utilizando mucho pasarlo por cassette y todo eso. Mucho de... También depende del tiempo que tenga para mezclar el... Eso. Pero sí me gusta, antes de empezar a mezclar, muchas veces ni el grupo ni lo ve, ¿no? Después lo paso por la cinta y ya está. Y ya lo paso por la mañana y ya se queda ahí. Eso, ¿no? Luego, yo de la experiencia que tuve allí, una de las frases que saco, que creo que te representa bastante, es lo de... Peor pero diferente es mejor que igual que lo demás. Entonces, el ruido es un tema de conversación como muy recurrente en tu discurso. ¿Quieres hablar un poquito de esto? Bueno, es que todo es un poco como uno ha crecido y la música que ha escuchado, ¿no? Los discos que yo escuchaba cuando yo era joven, todos tenían ruido y tú asumías el ruido y ya está. Es una cosa que estaba así y de repente, como las mezclas estaban hechas, como estaban hechas, pues escuchabas los ruidos de las pistas antes de entrar y eso no fue una cosa que nunca me importó. De hecho, bueno, pues asumías que era así, ni te dabas cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cuestión de con lo que has crecido. Si lo que has crecido es escuchando el ordenador y los ruidos te dan miedo, pues entonces entiendo que sea un poco así, ¿no? Y luego también he crecido en un ambiente en el que los grupos nobeles sonaban a grupos nobeles. Entonces, o sea, hay muchos grupos americanos de los 70, 80, que me flipan cómo suena, pero desde el punto de vista de lo que es el sonido de hoy, la gente diría que suena mal, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, los Divis, que es un grupo así de pop, de ahí de donde eran los 52, que están hechos y las cosas suenan como estrechas y suenan mal, pero era cuando los discos primeros sonaban a grupos primeros. O sea, los discos primeros tienen que sonar como los Foo Fighters. Y eso a mí es que me da un poco de pereza, la verdad. He hecho un poco de menos ese rollo. Entonces, claro, los grupos antes, tú escuchas a los Divis y dices, ostras, ¿cómo suenan, tío? No suena a nadie como ellos, pero evidentemente no suenan como Freewood Mac, pero en este caso es mejor que no suenen como Freewood Mac, es mejor que suenen como los Divis. Y ese tipo de sonido característico que es lo que yo digo, cuanto peor mejor, o lo de que, tío, como este grupo no suena a nadie. Y eso es lo que mola, ¿no? Que vale, que el bombo suena estrecho, que la caja suena no sé qué, pero que suena como una cosa muy personal, ¿no? Juan, la verdad es que has dejado caer ahí, estaba por aquí apuntando con Edu, un montón de grupazos como la Velvet Underground, los Freewood Mac, a Lou Reed, y obviamente teníamos que llegar a la pregunta obligada, Paco. ¿Qué discos o bandas crees que te han influenciado más como músico y como productor? Bueno, esa pregunta, en mi caso, es muy sencilla de contestar, porque a mí los grupos que más me han influido fue los Beatles y la Velvet Underground y Lou Reed. Son cosas diferentes, pero cuando se trata de hacer un poco más de pop, los Beatles, y cuando se trata de un poco más alternativo, la Velvet Underground y sobre todo discos de Lou Reed, que para mí son como el Transformers o como el Berlín, que me parecen increíbles. Luego hay muchas cosas que me gustan mucho, pero digamos que con lo que flipo es con eso. Allí en el estudio descubrí una versión que yo no había conocido, cantada por Miquel Erenchun y que grabasteis allí, de un tema de Joel, bueno, de Deluxe, creo que era que no, la canción, ¿no? Y es que es como escuchar a los Beatles tocando con Miquel Erenchun. El sonido y todo, las líneas de bajo, está como muy, muy... Sí, bueno, fue una cosa que, bueno, pues fue una especie de... A mí no me gusta mucho hacer versiones porque es muy complicado, pero siempre que hago versiones me gusta que sean totalmente diferentes al original, que por lo menos aporte algo porque el original siempre casi siempre es mejor, ¿no? Y que aporte algo diferente, ¿no? Entonces, pues me gusta ver, antes de escucharla, ver por dónde podemos llevarla y por dónde puede ir. Y entonces, yo sé que a mí que le gustaban mucho los Beatles y en principio, mi idea era llevarla por un rollo un poco más... Más, aunque parezca mentira, más I Am The War, o algo así, pero no sé por qué me dio el Green Beetle ese que me gusta mucho y, bueno, pues hemos usado un poco la versión de Joel para homenajar un poco a Joel y a Deluxe y también a los Beatles, ¿no? Si es que necesitan un homenaje vuestro. Llevan 40 años siendo homenajeados los Beatles. Allí en el estudio hablamos mogollón de lo difusa que está la línea entre lo mainstream y lo underground y un poco quería a ver si podías hablarnos tú de qué opinión tienes sobre esto. De bandas que desde el principio no suenan underground, sino que se van directamente al mainstream, que el mainstream ya es lo que se llama indie y al revés, no sé. Bueno, yo soy muy crítico con eso. Tú me conoces, yo soy más underground y más alternativo que vamos, que es el que lo inventó. Y eso es que es curioso porque yo empecé en el mainstream total, o sea, pero me cansé un poco de eso y me da la impresión de que antiguamente el mainstream se nutría un poco del underground y digamos que era... Pero yo creo que ahora el mainstream, para mi gusto, se ha comido a la alternativa underground. Sí que hay grupos que siguen viviendo ese tipo de rollo y los que yo conozco, por lo menos ingleses y americanos, son... Ahí en Inglaterra, por ejemplo, hay un movimiento donde era muy potente, con grupos de estos que se llaman el post-punk, estos nuevos, como los Fontains DC, o como los Midi Puro, digo, Black Midi o... Hay grupos así de los rollos de post-punk, Dry Cleaning o cosas así. Pero ahora mismo yo lo que estoy viendo aquí es que los grupos, digamos, más alternativos o underground se han tirado directamente al mainstream. Y no lo digo desde un punto de vista de... criticando, porque cada uno puede hacer lo que sea. Lo que pasa es que yo he hablado con gente que nacieron en el underground y te dicen que no, que es que nosotros lo que queremos ser es como mínimo, como Beto Stamorla. Pues queremos ser... Yo entiendo que la gente tiene que comer y todo eso, que es un... Pero bueno, yo soy más partidario de seguir haciendo la música que me gusta a mí y si tengo que buscar otra cosa para ganarme la vida, me la gano de otra cosa. Para mí la música es... es una cosa bastante sagrada. es... Yo creo que... que... Quiero decirte que lo digo igual desde el punto de vista de que tengo el estudio y dentro de lo que cabe no tengo que... que hacer concesiones para vender mi música porque realmente, quiero decirte, mi música por muchas concesiones que hiciera nunca se va a vender, pero... pero yo creo que hace falta una escena underground potente y una escena underground y una escena alternativa potente y diferente al mainstream porque esa es la que... la que va cambiando la música. Cuando... cuando los Pixies salieron, cambiaron la música, cuando Nirvana salió, cambió la música, cuando... cuando Ram salió, cambió la música, cuando... Bueno, mucha gente, tío. Los Beatles, los Rolling Stones, los Kings... Pero ahora la música ya... lo único que se quiere es vender y eso a mí me da un poco de pena, la verdad. Pues sí, la verdad es que totalmente... totalmente de acuerdo. Luego, en tu vida has trabajado con gente un poco del mundo mainstream, digamos, pero no es como lo habitual, ¿no te va mucho lo de trabajar con grandes compañías y demás? Bueno, no es que no me vayas, que no me llaman, o sea, básicamente... O sea, digamos que... a mí me llamó Miquel dentro del mainstream, pero porque él quería acercarse más al otro mundo, no fue al revés, no fue que... no fue que un mainstream me llame... uno de underground me llame para acercarme al mainstream. No, es gente que está ahí y quiere tener otro tipo de visión. Y, bueno, eso me gusta también, ¿no? Porque yo creo que... que, bueno, pues gente que... no yo, pero gente que trabaja en el mundo del audio, de estudios de grabación que se dedican a grabar grupos independientes, tendrían mucho que decir a la hora de grabar grupos mainstream. Pero parece que los grupos mainstream y las compañías mainstream no se fían mucho de los grupos que graban, de la gente que graba grupos indies. Bueno, en mi caso no se fían, nada, porque ya te digo... Y no me extraña, si te digo la verdad, porque... porque... yo hace años estuve la oportunidad de... bueno, estuve hablando con Amaral para grabarles un disco y al final decidieron irse por otro lado más comercial y... y menos mal, porque si no, no hubiesen triunfado nunca. Vamos. Bueno, eso no... claro, no lo sabemos hasta que no pase. por lo menos no hubiesen triunfado de esa manera. Eso es. Y ahora vamos a ir al otro extremo. Entonces, cuando un grupo menos conocido contacta contigo, ¿realmente cómo funciona la historia? ¿Te mandan unas demos? ¿Te dicen en el mundo? Pues... eh... soy... más conocido que mucha gente de... 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 de mi profesión, por decirlo de alguna manera. ¿No? Quiero decirte... tampoco voy a decir que... pues sí, la gente me conoce el nombre y todo eso, pero, ya dicho esto, eh... probablemente de esta gente yo soy el... el que menos grupos famosos graba. O sea, eso es lo... la paradoja, porque yo no... yo grabo... yo... muchos grupos famosos que grabo... muchos son porque se hicieron un poco... bueno, famosos, conocidos, se hicieron conocidos a partir de yo grabarles, pero no porque yo les haya grabado, sino a partir de yo grabarles porque sus canciones eran buenas, porque la gente fueron conectados y eso fue lo que me dio un poco de... de conocimiento, pero, dicho eso, en un porcentaje muy, 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 muy grande, yo trabajo con grupos que empiezan y grupos emergentes y grupos que... que no pueden acceder a festivales, que no pueden acceder a la radio, que no pueden acceder... eso... y muchos, pues muchos, luego se hacen un poco conocidos y empezaron un poco conmigo, ¿no? Entonces, yo, cuando la gente me dice pero usted tiene algún filtro, yo no tengo ningún filtro. Primero porque no me parece... no me parece bien que alguien que se molesta buscar tu... tu correo, tu teléfono y que ya decide pues llamarte porque a veces es un paso que a la gente le da un poco de palo porque la gente puede pensar que yo soy muy caro o que yo no voy a decirles que no o lo que sea, pues me parece mal decir que no a la gente. Entonces, yo siempre digo vamos para adelante y bueno, pues los hay que son mejores y los hay que son peores y luego otra vez vuelve a vuelve a venir el rollo que te decía algo de aunque sea por egoísmo y por eso tú nunca sabes qué grupo va a a salir y a saltar quiero decirte que tú no no sabemos qué quién va a ser el próximo grupo que sea el pelotazo, ¿no? grupos como las Heinz por ejemplo cuando salieron pues nadie era un grupo que empezaba que eran dos chicas y de repente sus grabaciones las conocían en todo el mundo y funcionaron. Entonces, a veces me da un poco de miedo pensar que por decir no a un grupo estoy diciéndole no a un posible grupo que pueda ser un posible éxito. Joder, Paco. No tanto por mí sino por ellos porque bueno, yo voy a cobrar lo mismo pero bueno me gusta pensar que los grupos que grabo pues tienen un poco de éxito la verdad. Qué bueno porque es que justo esto encaja muy bien con una de las curiosidades que teníamos que es que nos gustaría saber si ha pasado por tus manos algún disco que hayas grabado que digas no entiendo cómo esto no lo ha petado. Muchos, muchos porque hay muchos grupos que me gustan mucho y que dices tú ostras esto yo lo escucharía en casa y hay muchos grupos que de repente dices tú ostras pero y esto si están funcionando estos ¿por qué no funcionan estos no? Al final yo creo que la música tiene un 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 factor que es inexplicable que es lo que realmente hace que la música sea tan chula ¿no? que el factor es inexplicable que de repente tienes una canción y es un éxito brutal y haces la siguiente pensando que va a ser igual de éxito y a la gente ya no le hace tanta gracia ¿no? Entonces o al revés ¿no? Dices esto esto va a ser un éxito y es una mierda y de repente sacas una canción y de repente dices esto es una mierda y puede funcionar entonces esas variantes que son un poco indefinidas que ni la gente de las compañías saben lo que es es lo que a mí me gusta de la música ¿Algún recuerdo que tengas de algún grupo o a lo mejor que digas es que este es el que lo va a petar o no recuerdas de alguno así en específico? Ahora sí de no específicamente no te puedo decir pero yo recuerdo que cuando empecé con el rollo este de al principio el indie había grupos que decías que grupo más bueno porque no no funcionan pero no te podría decir ahora nombre pero bueno te puedo decir por ejemplo cosas de ahora mira eso sí te lo puedo decir inexplicablemente no sé cómo lo triunfan yo soy un gran amigo es muy amigo mío y yo soy muy admirador de su trabajo de Joaquín Pascual creo que hace unos discos increíbles que evidentemente no son comerciales pero que podrían llegar a un público y no entiendes cómo unos discos como los de Joaquín Pascual no llegan a más gente es algo por ejemplo que no entiendo bien que bueno muchas gracias pues mira yo no lo conocía lo vamos a poner en las notas del episodio para nuestros oyentes también que le echen una escucha bueno vamos a cambiar un poquillo de tema Paco que quería hablar también contigo de tu opinión sobre los medios de comunicación la novedad así tecnológica que por cierto en Insua ya estamos dándole vueltas a lo de hacer un canal de YouTube con tu idea de hacer episodios parodiando programas de televisión en lo que en esas cosas que parecen increíbles que tal pero en realidad está tejiendo o cortándose las uñas a alguien o por ejemplo el que hablamos del cobrador de peaje no te preocupes que vamos a media con los beneficios de esto a ti te gusta mucho la tele por cierto me gusta mucho la tele porque me divierte mucho pero lo que pasa es que me divierte igual no en el sentido que ellos creen que tiene que divertir yo siempre pongo el ejemplo que la gente que hacía estas películas de aterriza como puedas y todas estas que son como parodi de las grandes películas de tragedia ellos hacían esas películas porque cuando iban al cine se morían de risa y cuando y dice esto es que la gente lo ve como drama pero si lo llevásemos al extremo sería como gracioso entonces a mí me pasa un poco esto que yo veo programas que se supone que son serios y me hacen mucha gracia y me inspiran mucho para luego para mi vida la verdad la verdad es que sí las películas así absurdas quizás sean más más graciosas a veces que las que intentan serlo bueno muchas veces de hecho lo consiguen en realidad porque llega un momento y esto ya salimos un poco del tema por ejemplo que cuando son tan malas tan malas tan malas ya roza la psicodelia entonces ya empieza llega un momento que te rostras tío pero de verdad que el tío este está haciendo esto entonces ya ya dices tú bueno es un genio tío este es un genio sin saberlo claro yo quería preguntarte por el documental Viva el Noise que que es o sea yo me lo pasé genial viéndolo y en su momento lo vi en Filmin pero creo que ya no está tú sabes si se puede ver en algún sitio ahora por cierto pues me imagino que ya dentro de poco ya lo pondrán desde fijón en alguna plataforma porque primero tiene que pasar los festivales y luego que pasan los festivales pues ya se lo ofrecen a plataformas a ver quién lo coge y ¿cómo surgió la idea de grabar el documental? bueno fue una idea de ellos yo como yo digo todo en mi vida yo yo me dedico a la música y todo lo que pasa ajeno a la música generalmente es idea de otra gente a mí vinieron y me dijeron queremos hacer un documental sobre ti y dije yo va a ser un rollazo no, no la verdad no va a estar muy bien tío de verdad que no tiene ningún interés que yo creo que que nadie necesita un documental sobre mí y aparte que yo no quiero un documental sobre qué guay no sé qué sobre mi pasado yo quiero un entonces no, no es un documental de más o menos de tú ahora tu manera de trabajo y los grupos que trabajan contigo y bueno me gustó la idea yo les dije que que yo yo no me considero una persona normal pero no no por ello de guay sino por lo que veo a mi alrededor no por nada y entonces yo pensaba que el documental no tenía que ser normal entonces yo lo único que les decía es que tendría que que yo siempre que hago cosas que son fuera de la música intento que mi personalidad quede representada en lo que estoy cuando escribo los libros intento que esos libros he representado un poco lo que soy cuando cuando sé el documental y y bueno al final pues la gente que me conoce pues piensa que quedo muy bien representado en la película y eso me gusta la verdad mola eso mola oye he escuchado por ahí que has mencionado que seguramente empezarías un Paco Loco 3 porque para los que no lo sepáis Paco tiene dos libros y te he escuchado decir el posible título sería algo así como Paco Loco cómo cerrar un estudio de grabación espero que esto fuese una broma o realmente está por ahí el pensamiento bueno no es que la trilogía es como como no llevar una estudiación cómo llevar una estudiación y no morir de intento pues yo creo que el tercero ya para cerrar ya la trilogía y no volver a escribir más en toda mi vida sería cómo cerrar un estudio de grabación pero igual resulta que no sé cerrarlo entonces hay que aprender primero a cerrarlo que bueno y bueno vamos a ir vamos a ir terminando yo te quería hacer una una preguntilla y es qué mensaje le darías a estos grupos que están empezando y tendrían en mente grabar grabar sus temas mira ahora está muy de moda el documental este que hay de Peter Jackson de los Beatles del Get Back este y yo como gran fan de los Beatles hay una cosa que me ha flipado el documental que bueno yo ya sabía y me ha flipado lo que es que por lo menos lo que parece en el documental que luego no sé si sea verdad es que ellos se preocupaban de tocar y no se preocupaban de que si sonaba el charles alto si sonaba el charles bajo de hecho cuando acababa la sesión decía bueno nos vamos y bueno mañana lo escucháis mezclado y este tipo de cosas es lo que me gustaría decir a la gente que no se preocupen por el sonido que se preocupen por las canciones que ya por el sonido se preocupa otra gente entonces ahora hay una preocupación cuando entran al estudio que ya ya quieren saber cómo va a sonar el disco y eso me parece un poco me parece un poco un poco penoso me da un poco de pena porque porque la gente ya está nerviosa con el rollo de qué va a ser qué va a ser el disco todavía no empezaron a dar una nota entonces yo creo que luego porque luego los 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 listones son muy raros ¿no? un grupo por ejemplo le da mucha importancia igual a que hay un ruido pequeño en la mezcla pero no le da importancia a que su batería vaya a tiempo es una cosa que a mí me 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 deja un poco loco ¿no? que que sean muy exigentes para que el bajo sea el mismo volumen al principio en el primer estribillo que en el segundo pero que la bacteria no no va a tiempo no haga los bombos bien y todo eso digo qué listones más raros estos listones son un poco raros ¿no? es como si tú eres un cocinero y te preocupas de que el plato esté limpio pero lo que está sirviendo es una mierda entonces ¿dónde está el listón? entonces yo creo que se tienen que preocupar de tocar bien sus canciones y mira lo que digo de tocar bien sus canciones no estoy diciendo de ser los mejores instrumentistas del mundo no que sus canciones las puedan tocar tocar bien sus canciones y de componer guay y del resto ya se recuperan y si cuando vas a grabar pues no tuviste suerte y no te gustó mucho el sonido pues tendrás que probar otro sitio que bueno pues qué fuerte porque es que fíjate que cuando Edu me contaba de la experiencia que tuvo cuando estuvo por allí abajo es realmente el reflejo de lo que estás diciendo Edu me decía no no a mí Paco me decía siéntate ahí dale a esto y como que me iba navegando como que Paco iba diciendo venga vamos a probar esto este sonido de esta manera y Edu es una de las personas que conozco que tiene mayor detalle por todo o sea le gusta saber muy bien cómo va a ser cada nota que va a dar del sonido de qué manera etcétera etcétera y se dejó yo creo que parece que como que se dejó navegar sí lo que pasa es que bueno en el caso de Edu era muy fácil porque Edu toca muy bien entonces cuando uno toca bien es más fácil ir rápido y es más fácil no solamente toca bien sino que encima tiene gusto para hacer las cosas y es más fácil ir rápido y hay un entendimiento más rápido el problema es cuando cuando no toca bien y tienes que decir lo que toca entonces es un poco ese rollo yo creo que una grabación es una cuestión de todos todos estamos hablando todos decidimos lo que tenemos que hacer y el disco es de todos cuando el grupo viene el disco es de ellos cuando estamos aquí el disco es de los dos y cuando el grupo se va vuelve a ser de ellos yo me lo cojo prestado unos días qué bonito entonces es importante que todos hablemos y sepamos cómo están las cosas mola pues sí yo la verdad es que mi filosofía ya que te conocía por haberte visto en el documental y por tus trabajos y tal mi filosofía era llegar allí y dejarme llevar un poquito a donde tú quisieras en realidad la idea de los temas estaban ahí pero es verdad que aportaste algo muy muy guay muy muy guay ya pero si si aportas algo y si a ti no te gusta también eres libre para decir mira yo esto no lo veo yo estaba pensando otra cosa y al final pues ahí tendremos una pequeña lucha pero al final yo Paco he de decir que hubo momentos que estaba tocando cosas que digo yo no sé dónde vamos con esto yo no entiendo nada de lo que está pasando pero yo lo toco y para adelante y tal y luego el resultado es muy guay porque hay muchas veces que cuando tienes una idea en la cabeza de alguna manera tienes que hacerla poco a poco entonces tienes que estar desgranándola entonces a veces tienes una idea y tú sabes por dónde quieres llevarla no quiere decir que vaya a acabar bien y entonces muchas veces como es muy difícil y dices no es que esto va a quedar así pues eso también es verdad que otras veces vas un poco viendo a ver qué vamos a hacer a dónde llegamos a veces llegamos a un buen sitio y a veces no llegamos a un buen sitio la verdad pero casi siempre llegamos a un buen sitio pues sí la verdad es que estuvo muy guay y bueno la gente podrá escuchar en breve el resultado vale Paco nos vamos a ir despidiendo siempre le preguntamos a todo el mundo por recomendaciones de alguna banda emergente que quiera que quiera mencionar aquí para darles un poquillo de visibilidad mira yo como te dije antes yo grabo casi todos bandas emergentes pero ya que estoy grabando aquí un grupo que se llama de Mallorca que se llama Bad Shades vamos a hablar de Bad Shades es un grupo muy joven y les gusta Bob Dylan y eso que es raro que a los grupos jóvenes les guste Bob Dylan qué guay qué guay pues apuntados están les dejamos buscaremos música suya y la dejamos en las notas del episodio pues nada más Paco muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos oye muchas gracias a vosotros y me gusta que haya gente con esas directivas y que y que haya más gente como vosotros bueno muchas gracias y un abrazo gracias a los que nos habéis escuchado hasta aquí hasta otra gracias gracias Paco un abrazote hasta aquí el programa de hoy si te has quedado con ganas de más suscríbete en las plataformas de podcast habituales y puedes seguirme en twitter en arroba cables y teclas gracias a los que nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias.